Manejamos diferentes razas de caballos de tiro. Belga, Percheron, Kleistel, Child, Frison, Pinto de Tiro y Gypsy Banner. La raza mini horse americano, la raza mini burro americano. El fin de semana pasado tuvimos nuestros juzgamientos nacionales y ahora tenemos una exhibición que va hasta el domingo 24. Animales muy bien cuidados, excelentes, buenos aplomos, buen pelaje. Nosotros podemos llevar los libros de registros de las razas. Ahí certificamos si el animal es puro o es mestizo. Te invito a todo el público para que venga a ver nuestras exhibiciones. Es algo que gusta mucho a la gente, gusta mucho a los niños especialmente.